NOOOOOO Kaijou tira el peluche de Rosy barra castigado Feliz cumpleaños Rosy Eres una gran hermanita Aquí hay un regalo Es algo muy especial Wow Es un Pikachu Eh? No es un Pikachu Es un peluche de Ebe Muchísimas gracias Eres el mejor No hay de que pi Yo quiero ese bonito peluche de Ebe Rosy es tan egoísta ¿Qué debo hacer? Quiero ese peluche Voy a ir a la habitación de mi hermana y buscaré su peluche Tiraré el peluche de Ebe a la basura Después de eso, voy a ver el episodio de Pokémon sobre Ashkechum yendo a la región de Alola Me gustan los personajes Lili, Lana, Sofocles, Kiowa, el profesor Kuki y Mayo Hola Jari, tu mamá te dijo que tienes entradas para ir al cine Opera Vamos al cine Opera Si Rosy salió de su habitación Mujajaja Conseguiré el peluche y lo tiraré Ya no tendrá su estúpido peluche de Ebe Lo tiraré Jejejejeje Kaijo tiró el peluche Cuatro horas después Yuppi, ahora mi hermana llorará como un bebé Voy a ver Pokémon Los gritos de Rosy son molestos Padre nuestro que estás en el cielo Rosy ¿Qué pasa? Espera un momento ¿Robaste mi peluche? No No, no robé tu peluche Quizás Kaijo lo robó Tal vez lo robó No sé si lo hizo Pero le preguntaré Ok Mujajaja Conseguiré el peluche y lo tiraré Ya no tendrá su estúpido peluche de Ebe Lo tiraré Jejejeje Hola, papa ¿Qué pedo? Ah, eh, 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 eh de Rosy. Robar es ilegal e inmoral. Gracias a ti, necesito ir a Plotagon Mart y comprarle a Rosy un peluche nuevo. Estás castigado por 7191928837593928 años o hasta que obtenga buenas calificaciones en su boleta de calificaciones. Versión en español, doblajes internacionales Tim, Santiago, Chile.